I said, empty your mind, be formless, shapeless, like water, now you put water into a cup, it becomes the cup, you put water into a bottle, it becomes the bottle, you put it in a teapot, it becomes the teapot, the water can flow, or it can crash, in water, my friend. Classic shit como Portugal y Brasil en pasillos, como Davis y Coltrane en Paris, love, banda sonora de love, mientras la catarsis se hace slow, colapsos antes de entrar al féretro, rituales con sangre multiplicada y throws, no voy a ser voluntario de un arbitrario show, por eso la fama es el de Truman, prefiero mirar de cerca a la Truman, aunque son joyas, camufladas en trufas, como autoconocimiento en rupturas, curado por acupuntura, el peso de la libertad en una dictadura, Leviathan está en fuga, como Norbu, abrazando sus quemaduras, si es que maduras, encontrarás al niño interno en todas tus posturas, en el bajo mundo no hay alturas, menos cariño pa' las criaturas, dejar de ser herramienta de consumo, ahora buscando el corazón, órgano en desuso, por más skinny que esté, adentro albergo un zumo, consumo espíritus con mudras, que nos domine el silencio, musas son mudas, en el equilibrio de los tres ojos, encontrando las bermudas, tres AM con ciencias desnudas, ya no importa como luzcas ni las nucas, busco ser astronauta del viaje, fuera de tu zona pélvica, unión de partículas, somos Voyegers en esta ceremonia rítmica, las energías chocan, somos el Amazonas y el Tsunami por Oroca, Viver Vantaz, Viguala, The Shit Is Real. Be water my friend